Vamos 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 Hola Hola, hola Hola Bueno, muchas gracias por los aplausos Nosotros somos compañeros de Música Popular Bueno, ya está recibida Nosotros estamos transitando el último año Es un honor tocar acá en el auditorio Para nosotros transmite mucho Es muy simbólico tocar acá Vivimos muchas cosas Somos de Música Popular Vamos a tocar un tanguito más Vamos a invitar a Martina A que se cante un tanguito Un aplauso por favor Hola Bien Bien Un, dos, tres, y... San Juan y Vuedo antiguo Y todo el cielo Y todo el cielo Y ya se cante un tanguito más Las noches de Pompeya, las calles y la luna suburbana Y mi amor y tu ventana, todo muerto ya lo sé San Juan y Buedo antiguo, cielo perdido Pompeya y al llegar al terraplén Tus veinte años temblando de cariño Bajo el beso que entonces te robé Nostalgia de las cosas que han pasado Arena que la vida se llevó Pesadumbre de barrios que han cambiado Y amargura del sueño que murió Sur, paredón y después Sur, una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras Recostada en la vidriera y esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querella O las noches de Pompeya Las calles y la luna suburbana Y mi amor y tu ventana Todo ha muerto Ya lo sé Hola, bueno, Fran Arias, Tommy Clark, Martina, Paxi, Lu, muchas gracias. Bueno, ahora yo me quedo y llamo a mis otros compañeros Ahora vamos a hacer una parte de lo que fue mi tesis de la licenciatura en música popular Donde se trabajó los recursos de acompañamiento en la guitarra en el chapamé Así que llamo a Ubaldo Macorati y Rodrigo Pierola Que fueron los que me hicieron el aguante para que suenen los arreglos Aplausos 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 Ubi es de guitarra y Rodrigo es de composición. Nos juntamos para hacer esto. Gracias por ver el video. 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 Gracias.